Hola a todos, espero que anden bien, mi nombre es Loana y hoy junto a mis compañeras Ariane y Micaela les vamos a estar contando la historia del Puente de la Mujer, espero que les guste. El Puente de la Mujer se encuentra ubicado en la zona de Puerto Madero, siendo más específica en el disque 3. Es una de las siluetas más visitadas y fotografiadas de Buenos Aires, tanto de día como de noche, ya que de noche también se puede apreciar su belleza. Fue fabricado en España y luego fue transportado en piezas y montado en su emplazamiento actual. Hay dos puentes realizados también por Santiago Calatrava en Irlanda y España. El Puente de la Mujer tiene este nombre porque hace honor al barrio de Puerto Madero, donde todas sus calles llevan nombres de mujeres para homenajearlas por el labor que han realizado. El Puente representa a una pareja que está bailando tango, ya que este es el estilo musical más destacado de Argentina. El Puente está sostenido por tres pilares de hormigón y pesa alrededor de 800 kilos. Tiene 170 metros de largo por unos 6 metros de ancho y se divide en tres tramos. El tramo del medio gira a 90 grados sobre su eje para permitir que las embarcaciones puedan pasar. A su vez, este tramo está sostenido por una columna que está inclinada y que tiene unos 34 metros de largo, de la que cuelgan una serie de cables de acero para poder soportar mejor la estructura. A continuación, vamos a nombrar las 10 obras más representativas, comenzando con la ciudad de Arte y Ciencia, que cuenta con cinco espacios con fin de ocio científico y cultural, y actualmente es un ícono en esta ciudad. Luego tenemos el Auditorio de Tenerife, que según Calatrava carece de fachada, por lo que deja al libro de interpretación del espectador, y muchos dicen que se asemeja a una ola. Está construida a partir de acero y esto le permite tener su peculiar forma. Luego tenemos el Puente Lusitania y Alamillo. El primero tiene 480 metros y un arco de 190 de acero, donde cuelga 23 pares de pérmula en cada extremo. En cambio, el de la derecha presenta un mástil de 140 metros que soporta el puente mediante tirantes. El Touring Torso causó muchísimo interés, porque está compuesto por nueve cubos de seis pisos cada uno, que giran o se retuercen a 90 grados. En cambio, el Palacio de Congreso de Odovido generó muchísima controversia por su construcción y por su elevado coste. El cuadro chipabilio responde a formas de la naturaleza y lo que más podemos destacar es el B6 Soleil, que es una plataforma móvil que se abre durante el día. Luego tenemos el Puente de la Constitución, de 94 metros de longitud, que atraviesa el Canal Grande en Italia. También generó muchísimas controversias, pero la principal fue que no es accesible para las personas con movilidad reducida. Luego tenemos la Torre de Comunicaciones de 136 metros, encargada por Telefónica por los Juegos Olímpicos del 98. Y por último tenemos la Estación de Oriente también por motivos de una exposición del 98. Ve un estilo futurista y construida a partir de acero y vidrio, por lo que muchos actualmente la denominan el Bosque Metálico. Las obras de Santiago fueron criticadas por cuatro motivos, presupuesto, mantenimiento, parecido de las obras, graves carencias y funcionales que han tenido. Si les interesó este video, los invito a que se suscriban al canal de mi profesor Juan Lázara, que vamos a estar subiendo la historia de diferentes monumentos. Bueno, llegamos al final y con mis compañeras queríamos agradecerles por habernos escuchado y esperamos que les haya gustado y que pronto puedan ir a visitarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.